La Cruz Roja Americana emitió una llamada de emergencia para que se realicen donaciones de sangre y plaquetas debido a una grave escasez de sangre. Según la organización, la escasez se debe a que hay cerca de 61 mil donaciones menos durante los últimos dos meses, causando un importante atractivo para el suministro de sangre de la Cruz Roja. La Cruz Roja invita a los donantes de sangre elegibles que programen una donación mediante la aplicación Red Cross Blood Donor visitando la página web www.redcrossblood.org o llamando al 1-800-733-2767.